Hola, aquí estamos en el Álamo, en esta dirección usted va para el lago de Chapala y en esta dirección ustedes van para Guadalajara, la ciudad, el centro de Guadalajara aquí, en esta parte se reúnen las paradas de todos los autobuses que van para, no solamente para Chapala para diferentes ciudades que están en esta ruta, pequeños pueblos también por supuesto Chapala, la ciudad es la más grande que está para abajo, para el lago de Chapala y para allá, para esta dirección se va a la ciudad de Guadalajara, la capital de Jalisco como ustedes ven es un sitio muy, muy, muy transitado, muy ocupado se llama el Álamo, así que si un día vienen para Guadalajara y quieren ir a Chapala y ustedes primero tienen que pasar por aquí, por el Álamo, de aquí del Álamo ya agarran la carretera para ir para la ciudad turística de Chapala muchas gracias, no se olviden de suscribirse y darme un like y también pueden compartir estos vídeos, muchas gracias